hola qué tal bienvenidos a tecnología fácil en esta ocasión vamos a ver cómo podemos utilizar cualquier celular como un teclado y un mouse bluetooth de forma inalámbrica en cualquier computadora que tengamos disponible como se puede apreciar aquí tengo un equipo es un asus de siente a el cual anteriormente contaba con un teclado físico y que en este momento no tengo y obviamente no tenía la pantalla rota esto ha provocado que el touch ya no funcione de forma adecuada y para poder trabajar en el equipo ahora tengo que conectar este adaptador para así poder utilizar este mouse inalámbrico junto a este teclado anteriormente esta entrada me servía para conectar la corriente eléctrica y solamente activaba este switch para que el dispositivo cargara como se puede ver en ocasiones si funciona pero ya por el uso constante no funciona para no gastar mucho decidí mejor utilizar este teléfono celular como dispositivo bluetooth de teclado y mouse lo primero que vamos a hacer es activar el bluetooth en nuestro equipo nos vamos a ir a configuración si está apagado el bluetooth obviamente hay que encenderlo y ahora en nuestro celular vamos a buscar la aplicación que es necesaria para hacer este procedimiento la podemos obtener de dos formas podemos ir a la tienda de google y buscarla como teclado y mouse bluetooth sin servidor pero como es una aplicación gratuita solamente nos va a dar acceso a lo que sería el servicio de mouse si queremos activar el teclado o acceso por medio de iconos y que sea más fácil el funcionamiento tendremos que pagar alrededor de 50 pesos o poco más de 2 dólares si no cuentan con esa cantidad o no tienen forma de comprar esta aplicación entonces pueden ir a la tienda apto y si no la tienen la pueden descargar en la descripción de este tutorial les voy a dejar una liga para que descarguen tanto la tienda apto y como la aplicación desde google play y también para que puedan descargar esta misma aplicación desde la tienda de apto y si no pueden realizar las descargas desde las ligas que voy a dejar solamente busquen la aplicación como bluetooth keyboard and mouse y cercior en sé que sea este mismo icono que aparece aquí ya estando descargada van a pulsar en abrir y pulsan en empezar ahora vamos a configurar un dispositivo nuevo damos clic en nuevo dispositivo y aquí nos dice que desde nuestra computadora agreguemos un dispositivo nuevo bluetooth entonces vamos a esta opción agregamos bluetooth y cuando aparezca el nombre de nuestro teléfono lo seleccionamos y esperamos a que se conecte aquí ya nos apareció la señal de vinculación por vía bluetooth la seleccionó seleccionó todos los permisos que me pide y doy clic en vincular aquí también llama apareció conectar lo seleccionó y nuevamente aquí hay que ir a otro procedimiento de vinculación lo seleccionó y ya ha quedado vinculado nuestro teléfono a nuestra computadora vamos a cerrar aquí en listo y solamente para que vean en nuestra computadora ha quedado conectado como un dispositivo de teléfono pero también como un dispositivo de entrada muy bien vamos a probar aquí estoy moviendo el mouse si ustedes pueden ver está moviéndose sin mayor problema voy a desconectar el adaptador ya no tengo acceso por medio del mouse y ahora voy a conectar lo que es el cable de corriente directo aquí ya está aquí ya aparece la carga y vamos a movernos hacia él perfecto está funcionando de forma correcta ahora voy a abrir una página para que vean cómo funciona el teclado para acceder al teclado desde la aplicación solamente vamos a este icono nos va a pedir que elijamos el idioma de nuestra preferencia lo seleccionamos y pulsamos ok cerramos si el puntero del mouse se mueve de forma correcta entonces vamos a seleccionar esta opción para que desaparezca este mensaje y tengamos disponible más espacio ahora me voy a posicionar en el buscador y voy a escribir algo para que vean cómo funciona como vieron está funcionando de forma correcta pulso enter si han notado tenemos lo que es algo parecido a un touchpad de una laptop y estos serían los botones izquierdo y derecho del mismo voy a posicionarme sobre esta opción y voy a dar clic en el botón derecho aquí me da las opciones que me daría cuando pulso sobre el botón derecho de un mouse con este otro botón tengo las opciones del botón izquierdo y de esta manera es como puede utilizar cualquier celular como un dispositivo externo inalámbrico de entrada que sería un teclado y un mouse en ocasiones se llega a desvincular y hay que repetir este mismo proceso o incluso cuando se apaga la computadora y se apaga la aplicación o salimos del primer plano de la aplicación y volvemos a encender la computadora y la aplicación puede tardar hasta 90 segundos en reconectarse y en ocasiones cuando se reconecta se ralentiza un poco el funcionamiento del puntero del mouse pero después de unos 10 o 20 segundos el funcionamiento vuelve a ser el mismo que en este momento estamos viendo en pantalla bien amigos ojalá que este tutorial te haya sido de utilidad si así fue no olvides suscribirte a este canal pulsar me gusta en estos vídeos y si en verdad te ha funcionado este vídeo y quieres ayudarme te invito a que vayas a mi canal alterno tips y soluciones donde vas a encontrar más vídeos la liga para ir a él va a estar en la descripción de este tutorial o en este momento va a aparecer en la parte superior derecha de tu pantalla mientras tanto te deseo lo mejor y te agradezco por seguirme y ver este tutorial hasta aquí muchas gracias